¡Al seguidor por el corazón! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Martes, martesito futbolero y en esta ocasión señores tendremos un partidazo ya que la selección de México hace su debut en la Copa América y se enfrenta a la selección de Jamaica. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Así es señores, como recordaremos, los dirigidos por Jaime y el Jimi Lozano, entre color, vienen de tener dos partidos amistosos, de los cuales los dos los terminó por perder y bueno, la selección no llega nada bien a la Copa América. Y es que como recordaremos, México viene de enfrentarse a la selección de Uruguay y como recordaremos, viene de ser goleado 4 goles a 0 por la selección uruguaya. También viene de enfrentarse a la selección de Brasil, partido que se jugó bastante bien, bastante aceptable, pero la selección nada más no pudo y al final terminó por caer, terminó por perder 3 goles a 2. Ahora, ante la selección de Jamaica, buscará dar un golpe de autoridad, mucho ojo que a la selección de México últimamente no le va nada bien cuando se enfrenta a la selección de Jamaica y bueno, ya veremos que tal le va en esta ocasión. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica, correspondiente a la Copa América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal 5 de Televisa y como ya se los dije dar inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder.